Nada más les voy a pasar lista para checar que no se nos quede nadie. Alfonso Cuevas Montesúa. Presente. Garciano. Presente. Soledad. Presente. Federico González. Presente. Beatriz Lemus. Presente. Patricio Morales. Marielena Flores. Para unas palabras, el compañero Julián LeBarón. Si les hice una carta al hijo de Javier Sicilia, yo no llegué a tiempo para estrechar tu mano. Jamás pude verte a los ojos. No sé cuántos años viviste ni a qué jugabas. No llegué a saber si tomaste de la mano a una mujer. Y nunca escuché tu voz. Pero me duele mucho tu ausencia. Me la ha contagiado la mirada de tu padre. Tampoco sé gran cosa de la vida ni de la suerte de tus compañeros. Los que fueron asesinados junto contigo. Yo perdí un hermano también. Lo mataron por querer vivir en paz. La cuenta de sangre es demasiado grande. El color rojo se acunula en el piso y comienza a borrar nombres, apellidos, vocaciones, edades, sexos, clases sociales y color de piel. Hoy la tragedia colectiva tiene que ser capaz de reunirnos como nunca antes en la historia. Esta vez la causa no es un terremoto ni una inundación. La causa es una semilla de desprecio por nosotros, la gente mexicana, que hemos cultivado en silencio por muchos años y ahora tenemos sus frutos a la vista. Yo vengo a marchar para gritar que todos los muertos son hijos de alguien. No son piedras, son números. El hijo de Javier Sicilia ya no está aquí. Muchos otros hijos e hijas ya no están aquí. Y yo quiero marchar en su nombre porque no quiero ser el hijo anónimo de nadie. No quiero que la apativa acabe por borrarnos el rostro a todos. Esta marcha es para volvernos a encontrar entre nosotros en una ruta de humanidad y fuerza. Este es el comienzo de la solución. Dice el filósofo Keith Rainier que el dolor humano es la fuerza motriz detrás de nuestra capacidad para ser nobles. Y yo los invito a que durante los próximos días marchemos y dejemos atrás, paso a paso, los prejuicios y el odio que nos impiden mirar al otro. Propongámonos en esta caravana de consuelo sentir profundamente y respetar nuestro dolor. La tierra es la misma. El cielo es otro. El cielo es el mismo. La tierra es otra. De lago en lago de bosque en bosque ¿Cuál es mi tribu? Me pregunto ¿Cuál es mi tribu? Tal vez pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu o a la tribu de las ovejas negras o a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro. Una tribu está por llegar. Pero si he de pertenecer a alguna tribu me digo que sea una tribu grande que sea una tribu fuerte una tribu donde nadie quede fuera de la tribu donde todos todo y siempre tengan un santo lugar. No hablo de una tribu humana no hablo de una tribu planetaria no hablo siquiera de una tribu universal hablo de una tribu de la que no se puede hablar una tribu que ha existido siempre pero cuya existencia está todavía por ser comprobada una tribu que no ha existido nunca pero cuya existencia podemos ahora mismo comprobar. contra la injusticia y la impunidad ni perdón ni olvido que mi nombre es Sebastián de la Cruz Olvera gobernador comunitario vengo aquí apoyando a la caravana ¿por qué? porque nosotros nosotros también hemos sido pisoteados y nos han matado nuestros hermanos indígenas nomás por reclamar nuestros derechos tenemos la palabra que reúne el sentimiento del consejo de ancianos de los sabios cantadores de los jicareros el gobierno federal de nuestro país otorgó 22 concesiones que abarca más de 6 mil hectáreas en la sierra de 14 a la empresa Minera Fix Majesti Silver Corporation por eso exigimos que se cancelen inmediatamente esas concesiones y cualquier otra que tenga como fin escarbar y sacar las extrañas de Uiricuta les decimos es tiempo de despertar como pueblo de reconstruir todos los tejidos sociales de rehacer desde abajo nuestra patria de predicar la paz con el puño levantado y de una nueva esperanza el movimiento de las instituciones porque si el crimen está campeando como está campeando es porque dentro de las instituciones nos está cumpliendo con la primera vocación del Estado es la seguridad de los ciudadanos y esto no se refiere nada más a Felipe Calderón al presidente de la república se refiere por favor por favor oyeron la entendieron lo que dijo Julián LeBarón que la violencia empieza con las aumentadas de madre quieren eso nos estamos tratando de cambiar el corazón de la clase política y ustedes están también alimentando el odio así no caminamos estamos recorriendo el país para juntar la paz para juntar el consuelo por el amor de Dios ¿a dónde vamos con esto? vamos a exigirles la paz la justicia y la dignidad y el gobierno y vamos a cargar como ellos no es posible el mundo ¡imigas! 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 Gracias por ver el video.